Hola a todos, soy Ángel, perdón por haber estado ausente durante dos semanas Bueno, ya les haré un video al respecto de por qué estuve ausente Estuve, digamos que un poco, un poquito indispuesto, un poquito deforme de la cara Entonces no podía grabar el video Y bueno, además pues se apuntó con todo porque mi trabajo fue al final de cuatrimestre Entonces, pues es la locura entre entregar calificaciones, aplicar exámenes Todo, ¿no? Entonces pues sí estuvo, todo se apuntó Entonces estuvo un poquito complicado que grabara video Incluso no estuve entrando mucho a YouTube Pero en fin, estoy aquí de vuelta Y el motivo del video del día de hoy es San Valentín En esta ocasión no voy a hacer un maquillaje Les quiero hacer una serie de recomendaciones de qué es lo que pueden regalar para este día de San Valentín Mi primera recomendación pues es, no sé Pues esto aplica más como para personas con las que ya lleven más tiempo Y pues así que conozcan bien y todo Pero pues yo les sugiero algo como muy especial Que sea muy personal Pues hacer un detalle a esa persona, ¿no? Por ejemplo, si a ti te gusta cocinar Si eres bueno, por ejemplo Si eres bueno, buena para la repostería Y a la persona con la que estás O a la que le quieres dar como algo especial Pues no sé, hazle su pastel favorito O hazle una comida Pero hazla tú para que sea como algo como Para que sea algo súper especial Y la persona que lo reciba pues Se sentirá muy agradecida por eso que lo veo El segundo tip que te doy para qué cosas puedes regalar O qué cosas puedes hacer para San Valentín Pues es dejar como cositas sorpresa O regalos inesperados a la persona Que a la que le quieres dar No sé, que de repente Poco a poco o antes del día de San Valentín Le vayas dejando así como regalitos secretos, ¿no? No sé, que un día les mandes chocolates O igual que le dejes como notas ocultas Cosas así Pues creo que es un bonito detalle Un poco cursi tal vez Pero pues no sé Hay veces que Aunque las personas no sean así como muy cursis Recibir cosas inesperadas Y que sepan que piensas en ellas Pues es como bonito, ¿no? El tercer punto pues es Comprar, ¿no? Pues a todo mundo le gusta recibir de alguna manera también regalos Y bueno, aquí qué es lo que puedes hacer Pues ver qué tipo de gustos Ver qué tipo de gustos son los que tiene la persona Pues a la que le quieres dar los regalos Pues aquí yo te doy tips más como de qué cosas Por ejemplo de maquillaje comprar Porque pues este canal es básicamente de eso, ¿no? De maquillaje Tengo algunas recomendaciones que me hizo mi amiga Adriana De lo que hay en Sephora Que pueden ser unos buenos Que puede ser pues un buen obsequio Para este día de San Valentín Y bueno, de estos pues también a mí me gustaron mucho Una de las recomendaciones que me hizo Fue una paleta de Smashbox Que ya trae pues sombras Para hacer contouring Para maquillar cejas Y pues prácticamente ya está Así toda lista Y está increíble Otro regalo que a mí me parece también así Súper padre Sobre todo si la persona a la que le quieren regalar Le gusta el maquillaje O está estudiando maquillaje O qué sé yo Le pueden regalar esta paleta que es de colección Y realmente no está nada cara Ya trae, ya saben, rubor Sombras, labiales Y está increíble Yo creo que ese regalo pues en lo que sea Cualquiera que le pueda gustar el maquillaje Otra paleta que está así súper increíble Para las personas que son amantes del maquillaje Y del color Que de hecho yo quiero esa paleta Tengo que ir a conseguirla por cierto Es esta paleta de Urban Decay Que tiene unos colores que están increíbles Entonces pues también se las recomiendo Y bueno pues en Sephora van a encontrar N cantidad de cosas Que se ajustan para todos los gustos Para todos los bolsillos Igual pues ustedes si van a comprar algo de sorpresa Y de pronto a la persona que se lo regalan Pues no les gusta tanto Pues después pueden ir a cambiarlo Solo no digan que yo les dije Que lo pueden cambiar Pero pues si, ya pueden llevar a la persona Y pues ya que haga el cambio por el producto Que les guste Pero pues yo creo que estos regalos Igual están como así súper padres Y de paso pues ya visitan A mi amiga Adriana Que está en Sephora de Coyoacán Y pues ella les va a dar Muy buenas recomendaciones Sobre los productos que podrían Regalar o autorregalarse ¿No? Porque igual si son como yo Pues luego yo me autorregalo Entonces pues ya Este Ella les puede hacer muy buenas sugerencias Como cuarta opción Pues que inviten a la persona Con la que quieren servir Pues a su lugar favorito ¿No? Así Como de forma totalmente inesperada Yo no recomiendo tanto Que lo hagan el mero día de San Valentín Porque pues realmente Todos los lugares van a estar Es como súper saturados Porque toda la gente quiere Pues llevar a la gente a lugares ¿No? Entonces va a estar Es como muy lleno O sea Mejor lleven a esa persona O antes O después Y pues nada más Díganle que es con motivo De San Valentín Y ya Pero pues que mejor Sobre todo pues A las personas que son dragonas Como yo Pues así Que vayan Que te lleven a A comer a tu lugar favorito Pues es así como Lo más ¿No? Y pues la quinta opción Que les doy Es que pues Vayan a algún lugar Donde puedan hacer Alguna actividad juntos Pues sobre todo Si tienen pues Como gustos o fines O por ejemplo Si tú sabes que a la persona A la que le quieres dar algo Le gusta mucho algo Y a ti no tanto Pues igual es como Muy bonito Un buen detalle Pues ese día Sacrificarte Y hacer pues Eso que quizá a ti No te gusta tanto Y que a esa persona sí Por ejemplo No sé Este Si a la otra persona Le gusta ver películas de terror Y a ti no Pues bueno Un bonito detalle Y así como decir Bueno Vamos a ver una película de terror Y pues Es algo como muy significativo O si por ejemplo A la persona que le quieres dar algo Le gusta ir No sé Nada Algo chavo O algo así Pues igual ¿No? Y tal vez tú no eres tan fan Puedes decir Bueno pues Hoy te llevo al gocha Y así Y pues Estamos juntos Pasemos un rato O sea que la persona A la que tienes Como interés Por sus cosas Y sus intereses Y pues otro consejo Que les doy Pues es que no esperen Únicamente A que sea la fecha De San Valentín Para regalarle A esa persona Especial Eh Y al decir Persona especial No me refiero Únicamente como Una pareja sentimental O alguien Con quien quieras estar O quien te quieras ligar Puede ser este A tu mejor amigo A tu mejor amiga A alguien de tu familia A tus hermanos A tus papás No sé A cualquier persona Pues no esperar Como esta fecha Para demostrarles El cariño O hacer cosas especiales Por ellos Pues todos estos tips Que te acabo de dar Incluso ir a Sephora Para regalarles algo Lo puedes hacer En cualquier otra época Del año Y que te sea Conmotivado Porque quieres Esa persona Y es una persona Especial para ti Y pues nada Esos son los tips Que les doy Y bueno pues A ese momento De mandar los saluditos Que me pidieron Los saludos de esta semana Son para Gaby Magallanes Para mi amiga Jenny Hop Que por cierto Sabrán que Jenny Hop Es de mis Suscriptoras De bastante tiempo Y nada más Que de repente Ya me di cuenta Que se desaparece Y de repente Vuelve a reaparecer Pero bueno También mando Un gran saludo Y un abrazo También a mi amiga Ana Lorena Que sabrán que Ana Lorena Es hija de una Amiga mía Y pues bueno Como mi amiga Lorena Este Sabía que hacía Videos Y a su hija Le gustan mucho Estas cuestiones Del maquillaje Pues ya me empezó A seguir Entonces pues también A Ana Lorena Le mando Un gran abrazo Y pues le paso Uno a mi amiga Lorena Y también a mi amigo El doctor Daniel Narváez Que me había pedido Este Saludos Que por cierto Él estuvo Revisando Que mi mamá Tuvo un problemita En el pie Y pues fue Su médico Y pues ya Le estuvo atendiendo Y pues Eso es todo Por esta semana Les mando Un gran abrazo Y pues ya saben Que espero Sus deditos arriba Si les gustaron Mis recomendaciones De obsequios Para ella De San Valentín Y ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno ya saben Lo de siempre Los espero En mis redes sociales Y todos me encuentran Como Angelomacopartist Facebook Instagram Pinterest Tumblr Y qué más? Y pues nada más Nos vemos En la siguiente Adiós